Que bien chinga Pedro Sánchez, bravo porque chinga Pedro Sánchez. Quedan horas para que acabe el año y con ello esos propósitos de año nuevo que no vamos a cumplir. Nos venimos aquí a la calle el día de Nochevieja para conocer cuál es el campanazo que no van a cumplir los españoles. Uy, hijo mío. Nos quedemos como estamos. Es pareja, me acaba de dejar y se ha ido con una amiga. No van a ser novios. Comenos las doce uvas que nos están sueltos. Que tuviéramos paz. Yo ya he dejado de fumar. Y yo de beber. Es que la bebida a mí me puede. Una cervecita, un vino tinto, un whisky en vez en cuando también, la verdad que también me viene bien. Ella bebe mucho. Yo fumo y ella bebe. Yo las pastillas de marihuana, de cannabis que venden en farmacia. Siempre fallo pero intentaré. Ella es muy mentirosa, entonces muchas cosas de las que dice no las cumple. Los políticos sean decentes. ¿Una aguita por eso? No. Que bien chinga Pedro Sánchez. Bravo porque chinga Pedro Sánchez. Pues que se vaya Pedro Sánchez. Ese es el propósito mío total. Ah, que es que el plural es el de Pedro. Y a pasar buen día, guapos. Eso es broma, digo que ya digo pues fumo. Pues muy bien, hay que entregarse la performance.